¿Cómo están? Aquí Thunderbetro, que sí amigos, hoy vine con gel, odio que cuando me ponen gel en el cepillo Pero bueno amigos, ese no es el punto, hoy vine a jugar un juego llamado Jolly Bees amigos, es otro fangame de FNAF Que de hecho me lo recomendó un suscriptor, aquí dejaré a mi izquierda una tarjetita para que vean que suscriptor fue Ya dije, si quieren que juegue algún otro fangame o alguna otra cosa, déjenmelo en los comentarios amigos Y bueno, sin más, vamos a empezar Dale Y bueno, como ven aquí, este es Jolly Bees, vamos a darle Story Mode, porque no hay otra cosa Dice Noviembre del 10 del 2017 Vamos a decayarme por ese meche de eso, para que vean que los niños Básicamente alguien envenenó la poción y ocasionó cuatro muertes creo que fue Si no se las dejaré traducirme por acá abajo Dice, objetivo, encuentre la oficina, voy a subir un poco el brillo de mi computadora porque no escucho muy bien Voy a subir un poco el volumen, yo creo que estamos bien, a ver Vamos a encontrar la oficina Esta es la cocina, de aquí venimos, ¿no? Esta es la salida Supongo que podemos ir viendo el restaurante, ¿no? Es como un free room Ok, regresa al inicio, por acá A ver, vamos a explorar Ok, supongo que es por allá Ok, por acá no podemos pasar para allá Ok, entonces el único lugar que nos queda es el del centro, que es donde está la cocina Y de la cocina para allá Derecha que hay Ok, volvemos al inicio Ok, entonces supongo que es acá Pulis izquierda Parties room Aquí no podemos entrar Autorized person only Ok, supongo que tenemos que estar chequeando Que podemos cliquear y que no, porque seguramente se queda el tesoro Ok, esa es la oficina Noche 1, cargando Ok, con control Apagamos al parecer las luces Aceptamos Básicamente nos dice que es ocurrido Estar 6 horas sentados en una oficina Dice, ¿qué clase de lunático pagaría por eso? ¿Sabes que hay algo especial sobre los animatronicos aquí? De todas maneras hay algo especial sobre los animatronicos Dices, son los de los primeros animatronicos con tecnología free room O sea, supongo que pueden andar por los pasillos También tiraron a ella bastante avanzada Que hasta pensarías que están controlados por almas Ahora, concentrándonos en los animatronicos El último guardia de Nocturno Dijo que los animatronas estaban moviendo Dice que tuvo que andar viéndolos por las ventilaciones Después de escuchar eso, empezamos a tomar unas medidas Nuestros ingenieros colocaron sistemas de bloqueo en las ventas Lo que es bastante fácil de acceder a la cámara Pero no, 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 no Nos vemos que el sistema de bloqueo parece bloquear el aire en la venta O sea, lo que hace es que también si bloqueamos esto Al parecer, también bloqueamos el aire que nos llega Ok, esto es así, ponemos el aire Ahora, en caso de que los animatronicos llegan a tu puerta Ok, dice, en caso de que los animatronicos están en la puerta Apaga la luz Básicamente, vuelves a los animatronicos para reiniciar hacia el sistema Claramente, vuelves a los animatronicos para retirar la luz Sí, mamá ¡Pues presa! ¡Pues presa! Solta Sí, mamá ¡Pues presa! Así que nuestra solución es ponerla cerca de la ventana para que puedas calmarla con el flashlight. Es muy difícil encontrarla cuando se salga. Ella cruza en una de esas... Dice que la que está aquí en nuestra ventana y acabemos con el flashlight. Ahora, recuerda, un evento si absolutamente necesario. No quieres pasar, ¿no? Oh, casi me olvidé. Hacemos un fuso esta mañana en Yum's party room. ¿Puedes ver eso antes de ir? Estoy seguro que los animatronics no te van a causar ningún peligro en ese momento. Dice, ¿todo bien? Buenas noches. Bueno, la parte buena es que no hay batería. Dice que la niña que está en la ventana tenemos que calmar con el flashlight. O sea, con la linterna. Se siente muy fluido, la verdad me gusta un poco cómo se... ¿Aguanta su movión? Ajá, ok. Tenemos que flashearla supongo para que no venga. Acá hay dos animatrónicos. Y aquí está el Yoli. Y hasta acá la... A esta woman. Ok, supongo que simplemente la noche uno como siempre va a ser fácil, ¿ok? Tal vez hasta omita un poco. Si es que no viene nadie, omito la noche uno. Pero si no, pues simplemente... Ah, es que mira, esta se está moviendo. Ok, es repetidas veces. No es mantener presionada. Ok, ¿alguien se movió? ¿Se movió de acá arriba? ¿Para dónde se fue? Pues fue cámara 5. Vamos a ver, la abeja sigue ahí y la señora. Ok, siguen ahí. Por lo que entendí, a este tipo... A este tipo no lo podemos flashear, ¿ok? Por lo que entendí. Pero no sabría decirles mucho porque mi nivel de inglés tampoco es tan avanzado. Aquí podemos dar la shoot ventilación para que se cierren los conductos. El problema es que lo que entendí es que si se cierran, nos vamos a dejar sin respirar. A ver, ¿se fue de acá? Vamos a revisarnos hasta acá. No. Revisamos los ductos, cualquier cosa. Ok. Yo buscaría unas cámaras a este tipo, oh my god. Acá hay algo. Ok. A ese tipo lo tenemos que alumbrar. Pero a este de acá, al de abajo, a ese no. Ok. Y esta woman está casi en la puerta. Esta woman, si es que aparece en la puerta, tenemos que apagar las luces. Ok. De momento no hay nadie. Este tipo ya va a volver a venir. La abeja, ¿cómo le va? Está potente la atmósfera que dan las ventilaciones. Ok. Ok, izquierda. Lo que me preocupa es este, porque les digo que lo que entendí es que no tenemos que flashear a ese tipo. Y pues, ¿cómo lo hago para no tener que flashear a ese tipo? Bueno, aparentemente, afortunadamente no está viniendo. Ok. ¿Qué pasó? Creo que son las 6 a.m. y me di cuenta, amigos. Enteramente andaba ahí bien. Dice, go to Jones Party Room. O sea, que vayamos a la Party Room. Jones Party Room, es acá, Jones Party Room. Dice, press X to hide tips. ¿Ese para qué? ¿Ese para qué? No veo casi nada de escu... No veo casi nada, amigos. Literalmente. Ok, ya vi. ¿Cómo tenemos que girar estas cosas, no? Ok, tenemos que girar estas cosas, según yo. No sé qué tanto, sinceramente. Ok. Derecha. Esto me recuerda a FNAF Sister Location cuando andaba... Cuando se... Cuando quitábamos lo de todo y... No, era fuerte en frente. Ok. Revisamos cualquier cosa. Que acá hay como timer. Ok. Casi, casi en el tiempo que esto pasa, nos da tiempo de girar uno. Pero siento que estamos tardando mucho. Así que voy a intentar hacerlo más rápido. Está potente el juego. Me está empezando... Me está gustando, de verdad. Me recuerda... Esto era como una mezcla de FNAF Sister Location, pero también tiene sus... Mecanecas propias, lo cual me gusta. Aunque sí, esto es un poco tedioso, siendo sincero. Hubieran puesto unos dos memes. Bueno, mientras... No me maten, supongo que todavía. Porque... No sé si cuando me maten repite la noche, que ojalá no. Me maten. Me maten. A ver. A ver. Básicamente es mantener presionado... El... El mouse. No le he soltado en entendro lo que lleva acá. Y escuchar muy bien, porque cuando esto se mueve se escucha el ruido. Lo cual es lógico, ¿no? Se está moviendo un pedazo de metal gigante. Ok, ya nada más queda esto Yo creo que en esto ya sabemos este ¿Dónde está? Listo, ¿ahora qué? ¿Esto qué? Ok, tenemos que cambiar las posibles al parecer Ok, ya tenemos todo Shift complete, o sea, trabajo completo No se lo van a negar, esto fue chido Nike 2 Ay, güey, botón equivocado Aceptamos, esto va a ser la última noche de este video, ¿ok? Porque tampoco te lo tardará que hay un video de 10 horas Ah, dice, no he olvidado Hay algunos animatrónicos a los que no les gusta que lo flashees Es el de la cámara 4 Dice, si llega a estar en tu ventilación, no lo flashees Uy, este ya estaba bien cerca Ok, básicamente solo se les implementa poco Que es este popo Básicamente lo que hace es que cuando entra la ventilación No lo podemos alumbrar como a la otra camarada que está ahí Yo creo que las cámaras importantes son estas dos, ¿por no? Porque aquí es bueno Ahorita solo veo por la veja Porque no creo que se vaya a mover la veja Así que yo creo que la podemos medio ignorar Yo creo que las cámaras chidas son esta y la 1 Porque nos informa cuándo va a ponerse la señora Enfrente de la puerta Así que siempre concentrados, amigos Supongo que les puedo cerrar la ventilación para que no ingresen Así que supongo que lo voy a hacer con popo Este no me interesa cerrarle Pero bueno, lo voy a cerrar Supuestamente si les cierro Dejo de respirar Ok, la abrimos Madre santa Dice Pero si les apagamos Dice clásicamente que ella se pone en la puerta de la puerta Y apaguemos entonces para que se vaya Pero no Pero lo hicimos y no se fue Pero bueno, ya dale Segundo intento, amigos Supongo que fue un bug del juego Eso o tardó demasiado A lo mejor ya estaba en la puerta Yo creo que al que no le vamos a cerrar la ventilación Es al primero Ya que se me... Vamos a declinar la mayamada Porque creo que... Que ya más o menos escuchamos todo Cámaras importantes Esta Que aquí es donde se paran todos Al primero Si es que este va a servir primero No le vamos a hacer la ventilación Ok, está ahí Yo no sé cuándo tiempo Pero bueno, supongo que ya Ok, este lo vamos a dejar venir El que no vamos a dejar venir es a este Que no se movió ¿Está acá? Ok, ahora cuidado con Popo Que va a venir ya Creo que estaba acá Ah no, sigue acá Sigue acá, sigue acá Supongo que ya Chequeamos, sigue ahí Ok Ok, se está volviendo re agresiva La señora No me sirve la señora La señora A ver quién se fue Se fue este men A ese men lo vamos a dejar venir Aquel que nos interesa Cerró la ventilación Es a A Popo Ya que pues realmente Es el único que tiene complicaciones Porque yo como sé Cuando está la ventilación Es él y no éste Aunque en realidad Se podría saber, ¿no? Simplemente prestar atención Aunque la señora Se me hace que vino demasiado rápido Intuía que iba a venir No sé por qué Ok, sigue acá este vato Ok, sigue ahí Como que no quiere venir ese güey El cacas No voy a decir el cacas Pues el nombre es Popo El cacas ¿Qué es esto? No amigos, me van a funer Pero ni modo Se va a llamar el cacas Ok Está acá La cerramos Y tú no vas a venir Desgraciado Que a ti no sé Cómo te voy a echar Ok, se ha ido La abrimos ¿Por qué no podemos respirar? Chequeamos Se regresa a su cámara Supongo ¿Alguien acá? No Acá nadie Ok Ok Ok, pues básicamente Encontramos la forma De lidiar con Popo No sé si hay otro tipo De mecánica Que estoy ignorando Pero de momento Yo creo que la está Está totalmente No totalmente controlado Pero ya la tenemos Más o menos controlada Pero ¿Por qué nos mata? ¿Por qué nos mata? Si se está Me apaya las luces Güey Ay, qué asco Ni modo Supongo que es un bug De juego o algo así Pero ya ni modo O tal vez Estoy haciendo algo mal Y bueno, ya no sé Supongo que lo voy a Investigar después Pero bueno Declinamos esta llamada Tercer intento de esta noche Ya me enojé Afortunadamente Las noches son medianamente rápidas Ahora Popo se fue Ahora Popo Quiere venir de rápido El cacas Le urge ir al baño Ok, no sé por qué Reviso la ventilación derecha Si les creen La ventaja es que No tenemos flashlights Si aquí tuviéramos Batería Estuviera repotente Porque Como si se dan cuenta Ok, los dos vienen Les cierro la ventana El cacas Y al otro Puede tener otro Que venga Si quiere El otro está acá Esta la abrimos Ok Y creo que ya estamos Popo se regresó En efecto No sé si decirle Popo o el cacas Amigos Dejen en los comentarios Cuál nombre es el favorito Les voy a inventar Nombres ridículos Porque así soy yo La prioridad va a ser Siempre que vea A la doña En este lugar Siempre Tratar de ¿Cómo se dice? Siempre tratar de apagar Las cámaras Las luces Cuando ya está acá Luego luego Ok Ok, lo importante Ahorita mismo Es el popo Se ha ido Debe estar acá En efecto Siempre La ventaja es que siempre Se ponen la misma cámara ¿Sabes? O sea No es tan complicado Se ha ido Y se van rápido O sea Exactamente por eso Hay que cerrar Las cámaras Al tipo Porque imagínense Que el lugar de ese men Era el otro El cacas Que no le gusta Ver luz O sea Ahí sí está complicado Porque no sabemos Cuando viene uno O cuando viene otro Supongo que para eso Está hecho ¿No? La ventaja Es que Si somos rápidos Nunca va a llegar Ese tipo A no ser que Simplemente Otra mecánica Que estoy ignorando Lo cual Pues de momento No creo que sea posible Ya va a venir la doña Atentos al punto rojo Si es que hay un punto rojo Prioridad La doña Y el popo Que ya viene otra vez Ok Apagamos las luces Ahora no pueden decir Que no las apagué Dale Popo no está Ok Si está ahí Dale Aquí están los dos Ok De momento todo bien Les digo Que me parece bien Que no haya batería Porque si no Estuviera difícil Bueno no me parece bien Ni mal Porque si hubiera batería Le incrementaría El doble de dificultad A este juego Ya dije ¿Por qué? Porque literalmente Andamos aquí Estalqueando las ¿Quién sabe Por dónde se mete El El otro El que viene Para que lo rompremos ¿Quién sabe Por dónde se mete? La doña va a venir ¿Ya? Eso está casi Claro Madres No, no, no Bájate Bájate No era esto No era esto No era esto No la vi No, sí Cierra Y la doña ¿Qué onda? O sí estaba ahí Y ni me di cuenta Ay, ni idea amigos Hicimos un Lo mundo de locuras Pero bueno A lo mejor se buggeó Y sí estaba en la puerta Porque si se dan cuenta Porque si se dan cuenta Ya no me aparecen las cámaras Así que supongo que De alguna u otra manera La echamos Así que mejor para mí Ok, la que va a venir Va a ser la doña Que no te da casi margen Para nada La esta Ok, la doña sigue ahí Voy a poner las cámaras De la ventilación ahí Ya que pues Ahí es donde generalmente Viene el popo Que es el que me interesa De hecho Podríamos estar solo viendo A la doña De hecho Porque Haciendo esto Yo creo que nos podemos pasar A la noche Pero bueno Por si acaso Siempre voy a revisar las dos Para ver que no se me Encimen los Si me mata Eres gay Vale No me mató Chequeamos Ventilación Ok, entonces Supongo que estaba siendo Demasiado lento Porque al parecer No tienes casi margen Como no se me buggeó Esta noche Supongo que entonces Era mi culpa Perdón por decir Que era un bug A los fanáticos Dime que no es el que Ahí está Es el que se ilumina Lo elegí bien Y popo Que onda Ese bien no va a venir No, al parecer Ya no va a venir Popo Ya se cansó De que le cerramos La ventilación Que sigo pensando Por donde se mete El buen El que lo tenemos Que iluminar Porque si lo piensan bien Deberíamos poder También cerrar La ventilación De ese tipo A lo mejor Sí podemos Pero de momento Estoy ignorando Yo creo que Esta es la forma ideal ¿No? Así puedo revisar A la doña Lo doy acá Y ya nada más Veo así está Popo ahí Bueno el cacas Y esa es la niña No sé por qué Digo el cacas Y así llama Popo Ok básicamente Es apagarla Y volver a prenderla Aguanta Ok ya son las 6 AM Vamos a ver Ahora que tenemos Que hacer Dice objetivo Go to Twirtle Go to the stage O sea Supongo que es Por acá Supongo Twirtle Esta es Zoom Twirtle Supongo que es para allá No Esta es Popo Ok ¿Qué es? Personal autorizado Solo Vamos para allá Allá no puedo entrar Ok Supongo que es para allá Puedo salirme Pero aquí dice Que tenemos que ir Al Twirtle Así que vamos a ir Que eso no sé Dónde sea Pero Por aquí no es A ver Pero vamos a encontrarlo Debe haber un lugar Por ejemplo De aquí a la derecha Nunca voy Ok ya era él ¿Qué tengo que hacer? Ok Supongo que cuando se acerque Nos tenemos que esconder ¿No? Ok El muñeca dice esto Pero Supongo que tenemos que checar Que ya no nos está viendo Hijo de su madre Ok No sé muy bien Cómo funciona esto Siendo sincero Pero bueno Yo voy a seguir haciendo esto Dice Clinical Hall Volves de ir Purple y Locked Supongo que sí Ahí está Supongo que no tenemos Que dejar que nos vea A ver ¿Voy a salir ahora? Si me mata es gay Ok no Pero ya está Despierta Ok No sé exactamente Que tenemos que hacer Dice click and hold De Valves Y un teleproper y Locked Ok Ok ya tenemos esta Nos escondemos Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Se va Ok Si me mata ahora No tendría sentido Vamos a esperar tantito Ok Ok Encontramos el truco amigos Voy a ir primero Por las dos primeras Várbulas Que supongo que son Las que empiezan A salir el humo No sé si tenga algo Que ver Pero bueno Ok La ventaja es que Es más o menos Siempre lo mismo ¿No? Que Más o menos Siempre ¿Cómo se dice? Siempre Las válvulas Se llenan Más o menos rápido Ok Supongo que estamos Sacando un final Diferente Porque literalmente Nos podíamos ir Al éxito Directamente Ok Siempre a la izquierda Aquí viene Ahí me pudo ver Pero bueno Animados Aquí siento que Sí me expuse mucho A ver si uno los mata Ok ¿No los mató? Perdón por cerrar los ojos Parezco niña ¿Qué es? Un lado por ese comentario Amigos Ay Dios Ok No No me vas a ver Yo no estoy No me vas a ver Creo que me salí Por error Los aleís hacia arriba Ok Aquí fue mi error Seguramente les meta Una omisión Si es que no me deja Esto ya computado No Entonces seguramente Meto un corte Hasta que esté como estaba O bueno Quién sabe Voy a seguir jugando Y voy a seguir comentando Capaz si no Pero aquí lo épico Sería que vieran Cómo hago esto Aquí primero Aquí se escondes Nunca Voy a mantener El mouse abajo Porque no quiero Que esto se mantenga Ok No aguanta ¿Por qué te escondes? Dale Dale Ok Más o menos Más o menos Más o menos Por cada Que estamos aquí Escondidos Nos da tiempo Para Nos da tiempo Para reparar una válvula Creo que ya Le afecto Voy a seguir girando Esta Porque esta Porque esta Escondidos Escondidos No me ves No me ves Yo no existo Dale Era esta La que estaba Estaba ya Ok No es tan complicado Pero Simplemente Hay que cargarle El truco Ok Y los Screamers Están muy bien Hechos Ok O sea Es un muy buen Fang El problema Es que creo que Esto estuvo demandado Por derechos De autor Así que Es muy difícil Que llegue a salir Otro Ok Aquí no sé Si me vio No debería Porque literalmente Casi no me vio Ok No sé si andaba Girando este Pero yo voy a girar este Bien Otra vez Ok No debería verme Uno Dos Tres Salimos Corre Este salido No es de que se mueve Voy a ignorar Completamente Este salido Ok A mi me ve de reojo Pero ojalá No pueda verme Ojalá no me haya visto Ok Le reseé el de arriba Para que no Vale Ya solo me quedan Cuatro válvulas Además Estaba suerte Escondernos Bajo la mesa Otras cuatro veces Ya que no Ya que no Ya que no Si comentas Ha completado Esto Nada más Con cuidado Que no me vaya A visualizar Cada vez Como que Va un poquito Más rápido La cabeza De la woman Pero El ratón Es muy rápido Por si Ok Uno Dos Tres Salimos Ok Nada Aunque técnicamente Es medio ridículo Técnicamente El robot Nos ve Como nos metemos Bajo la mesa Cuando nos metemos Bajo la mesa Ya anda Esta woman Acá Está viniendo Re rápido Ya Uno Dos Tres Salimos Dale Ya se quedan Dos Ahora está viniendo A la velocidad De la luz La woman Se dieron cuenta Que se me está moviendo No me ves No No Creo que voy a morir No quiero morir No estoy aquí Me vio mucho tiempo Vamos a ver No quiero repetir Todo esto Madre mía Ahí está Lo completé Justo Shift Me da un suscriptor Ustedes pueden dejarme Cualquier otro juego Que quieren que juegue Aquí en los comentarios Pero bueno amigos Esto ha sido el final del video Gracias por verlo Si es que lo vieron completo Muchas gracias Suscríbanse Y denle like Por cierto Voy a traer unas novedades Al canal Seguramente en un día O dos días Pero bueno Esa ha sido más o menos Una mini noticia Todavía no se la tomen muy en serio Porque tal vez Tarde un poquito más Así que bueno amigos Gracias por ver Y hasta la próxima Chao